Bueno, vamos a hablar un poquito de la temperatura y en el gesto de agua. La temperatura, su control es muy complejo. Y vamos a ver grandes cosas. Lógicamente, para controlar la temperatura tiene que haber receptores. Hay que estarlas censando continuamente. Ustedes conocen los receptores periféricos, por ejemplo, los receptores de piel. Para el frío, para el calor. Toda esa información llega al hipotálamo. Pero a su vez, en el hipotálamo hay termoreceptores centrales. Es decir, hay neuronas que son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura. A su vez hay un punto de control que está localizado también en el hipotálamo, en la región preóptica, igual que los termoreceptores centrales. Que no está bien claro qué es, pero habría una red neural a ese nivel que de alguna forma diría al resto del sistema cuál es la temperatura a la que hay que mantenerse. 36,5 o 37 grados. Y lógicamente, el hipotálamo siempre pone en juego, para hacer un control homeostático, los efectores. Los efectores, que siempre es por tres canales, el endócrino, el autonómico y conductual, en este caso para regular la temperatura corporal. Hay dos grandes regiones, como veníamos diciendo. Una es el área preóptica y otra es una región posterior. Algunos se llamaban centros para ganar calor, para perder calor. Ahora, esto es relativamente más complejo. Hay redes neurales muy intrincadas. Pero bueno, la zona anterior bien importante es la región preóptica y la región posterior, entre otras, es el núcleo dorsomedial. Se sabe cuando se estimula eléctricamente, en forma experimental, en animales de experimentación, la zona anterior, ese animal baja la temperatura. O sea que esta zona sería bien importante para perder el calor. En cambio, las zonas más posteriores, entre ellos el núcleo dorsomedial, serían más importantes para ganar calor. Si se estimula eléctricamente la zona posterior, el animal pone en juego mecanismos para aumentar su temperatura corporal. Por otro lado, cuando hay una lesión a estos niveles, ocurre lo opuesto. Por ejemplo, una lesión en hipotánamo anterior genera una hipertermia. Y lo opuesto cuando son lesiones más posteriores. Entonces, aquí el hipotánamo anterior, bien importante para perder calor, y lo opuesto, el hipotánamo posterior. Y vamos a referirnos sobre todo a esta región, que es bien importante porque está el set point, o sea, el punto de control, están los termoreceptores centrales. Y vamos a verlo un poquito con más detalle. Y vamos a ver un experimento, muy interesante, realizado en gatos anestesiados, en que se registra el área preóptica. Lo que se registra es un ejemplo de una neurona registrada en forma de esta celular, que se muestra acá. Y se la registra frente a cambio de temperatura. Cambio de temperatura que se realiza calentando el mismo hipotálamo, mediante un termodo. A su vez se registra la frecuencia respiratoria. Es interesante que estos animales, una forma que tienen para regular la temperatura, es decir, para perder calor, es jadear, es decir, aumentar la frecuencia respiratoria. Fíjense que interesante, que cuando se calienta el hipotálamo, o sea, de acá hacia abajo se va calentando el hipotálamo, aumentando la temperatura, esta neurona, que es sensible al calor, y es un termoreceptor central, aumenta la frecuencia de descarga. Fíjense, cuando se pasa 38, 38,9, la frecuencia de descarga aumenta. Se calienta más, aumenta más. Y va lentamente aumentando la frecuencia respiratoria. Estas gráficas muestran esto, o sea, se grafican estos resultados. Acá lo que se muestra es, en este eje, los minutos. Acá se muestra que entre este tiempo y este tiempo se calienta el hipotálamo, y se ve la temperatura hipotálamica como aumenta, se deja calentar y disminuye. Al mismo tiempo, se grafica acá la frecuencia de descarga neuronal y la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué se ve? Cuando se va calentando el hipotálamo, va aumentando la frecuencia de descarga de esta neurona, claramente. Pero lo interesante es que, cuando se activa esta neurona sensible al calor, se pone en juego un mecanismo para bajar la temperatura corporal. Un mecanismo meostático, mostrando qué importante es esta zona. Aumenta la temperatura, y relacionado con esa, con un pequeño delay, va aumentando la frecuencia respiratoria lentamente. Para, de alguna forma, volver a bajar la temperatura. Cuando se deja calentar, se aumenta mucho la frecuencia respiratoria, y claramente la temperatura hipotálamica baja. También, en esta zona y las zonas posteriores, hay neuronas sensibles al frío. Importante para generar el control opuesto. Otro ejemplo, ahora un ejemplo, otro ejemplo de control comportamental, bien interesante. Esto es un esquema de un experimento, en que se le enseña, en este caso, a una rata, a una rata de laboratorio, mediante condicionamiento operante, que si aprieta una palanquita, le sale un chorro de aire frío. La rata aprende eso rápidamente, y mire lo que pasa cuando se calienta la temperatura ambiente. Acá se muestra la frecuencia que el animal aprieta la palanca, es decir, de que él mismo aplica un mecanismo para bajar la temperatura ambiente. Y cuando se calienta el ambiente, el animal aumenta la frecuencia en que aprieta la palanca, o sea que trata él de aumentar la cantidad de frío que entra en el ambiente. Se calienta un poquito más, el animal aprieta más la palanca para, de alguna forma, regular su temperatura corporal. Es interesante que también, además de calentar el ambiente, lo que se hace, mediante, de vuelta, un termólogo hipotalámico, se calienta directamente el hipotálamo. Entonces se calienta el hipotálamo, en un momento que ya está caliente el ambiente, el animal siente más calor, y aprieta más la palanca. Para compensar ese aumento del calor que siente, que uno piensa que siente, ¿no? Pero es interesante, más interesante todavía, esta parte de acá. Acá se enfría el hipotálamo. Se enfría el hipotálamo, pero se mantiene la temperatura ambiente alta. Y el animal lo que hace es sentir frío porque deja de apretar la palanquita que le larga chorros de aire frío. O sea que a pesar de que hay una temperatura ambiente alta, si se enfría el hipotálamo, el animal lo haciendo lo siente, mostrando la importancia del hipotálamo, en el control de esta respuesta comportamental. Y decíamos que la zona integradora, bien importante, es el hipotálamo anterior o área preóptica. Vamos a ver cómo se integra esto. Un esquema bastante complicado. Se muestra estas tres grandes zonas. Esto sería también un corte sagital del encéfalo, donde se muestra el hipotálamo acá y el tronco cefálico por acá. Y se ven tres grandes zonas. El área preóptica, que se acuerda que cuando se estimulaba la temperatura corporal bajaba. Estimulaba eléctricamente, la temperatura corporal bajaba. Hipotálamo posterior, ejemplificado acá por el núcleo dorso medial, que es bien importante, que se acuerda cuando se estimulaba esta zona, la temperatura aumentaba. Una zona para ganar calor. Se incluyen otras zonas a las que destaco esta, que es el rafe palio. Núcleo del rafe palio. Bien importante. Es una zona efectora, bien importante para ganar calor. Para ganar calor. El rafe palio queda en el bulbo, en la zona media del bulbo. Muchas neuronas serotoninérgicas en el núcleo del rafe. Este es el rafe palio. Fíjense, cuando se estimula eléctricamente esta zona, se pone en juego, decíamos, mecanismos para ganar calor, como la vasoconflexión periférica, como la termogénesis por mecanismos que no sea temblar, como por ejemplo la activación de la grasa bruna o grasa parda, que sabemos que aumenta el calor. O mismo el temblor. O sea que todo esto está integrado y coordinado por el rafe palio. Entonces, ¿qué trata de mostrar este esquema? Lo que trata de mostrar es que pasa y dice si aumenta la temperatura a este nivel, a nivel de la preóptica, donde están los termoreceptores centrales. Donde están principalmente los termoreceptores centrales. Y donde hay muchas neuronas sensibles al calor. Esto quiere decir sensible al calor en inglés. Warm Sensitive. Se calienta esta región, se activan estas neuronas sensibles al calor, que se encuentran en rojo. Y estas neuronas van a inhibir las zonas que generan calor. ¿Se acuerdan que cuando se estimulaba esta zona la temperatura bajaba? ¿Por qué? Porque se inhiben zonas que generan calor. Se inhibe el núcleo de rosal medial que va a estimular esta zona. O sea, una inhibición indirecta de esta zona. Pero también se inhibe directamente el rafepadido, que es una zona bien importante para generar el calor. O sea, que estimulando esta zona va a inhibir las zonas que generan calor. A su vez, la activación de esta zona va a poner en juego mecanismos en forma indirecta, pero no a través de las zonas que ganan calor. Se van a activar zonas para bajar la temperatura. Zonas que regulan la vaso de hidratación periférica, que regulan el sudor, etc. O sea, aquí es un poco cómo sería el control de la temperatura corporal. Otro punto importante es el concepto de fiebre. Frente a una infección sabemos que hay fiebre, eso se genera por varios mecanismos, hay citoquinas que se liberan. La cuestión es que distintas citoquinas van a hacer que a nivel del área preóptica se liberen sustancias, entre ellas y bien importante la próstata grandina E2. Esta sustancia es bien importante para generar fiebre. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esta sustancia lo que hace es inhibir a estas neuronas. Estas neuronas se acuerdan cuando se activan va a bajar la temperatura, por lo tanto inhibiendo estas neuronas la temperatura va a aumentar. Estas zonas generadas de calor se van a desinhibir. O sea, la próstata grandina E2 inhibe las neuronas sensibles al calor que son las que me bajan la temperatura y por eso la temperatura sube. Bien, veanlo con cuidado este esquema que lo van a entender mejor. Bien, otro tema el control de líquidos corporales. También muy complejo, muy complejo y vamos a ver grandes cosas. La cuestión es que hay dos variables controladas que se controlan independientemente pero están muy intrincadas entre ellas. ¿Por qué? Porque si yo pierdo agua, por ejemplo, me deshidrato, pasan dos cosas. Pierdo agua, voy a perder líquido, o sea que el volumen del líquido tracelular va a disminuir. Obviamente, pierdo líquido, el volumen va a disminuir. Pero solo eso, si baja el volumen, si baja el líquido, baja el solvente, los solutos se van a concentrar, por lo tanto, va a aumentar la homolaridad plasmática. Esas cosas se dan en forma muy intrincada. O sea que, si pierdo agua, va a bajar el volumen pero va a aumentar la homolaridad. De vuelta, la parada de líquido genera esto que decíamos. ¿Cuál es la estrategia que tiene el sistema? La estrategia homeostática, la estrategia para conservar la homeostasis, para mantener el medio constante. Si pierdo agua, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer el sistema? Primero conservar el agua que tengo, conservar los líquidos. Y a su vez, tratar de ingerir nuevos líquidos. Y vamos a hablar de una forma cómo esto se haría, o hago un pantallazo de cómo esto se haría. Acá también es bien importante el hipotálamo anterior, la región preóptica. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, hay homorreceptores centrales que están ubicadas en el órgano vasculoso de la lámina terminalis y zonas relacionadas. Bien, y acá es un ejemplo. Fíjense, esta neurona que se registra en forma astrocegular, la hipotálamo anterior, es muy sensible a los cambios de homolaridad. Fíjense, acá aumenta un poquito la homolaridad y aumenta la frecuencia de descarga de esta neurona. Si la homolaridad baja, la frecuencia de descarga disminuye. O sea que habría osmoreceptores centrales en el hipotálamo anterior. A su vez, el hipotálamo anterior es crítico en controlar la sensación de sed, en desencadenar la sensación de sed. No es que el hipotálamo anterior esté en las zonas en que uno siente sed, pero si no, es importante para desencadenarla. Si uno del sentir, la conciencia de la sed está a nivel cortical. El hipotálamo es importante para regular eso. Y muy interesante este experimento en ovejas. Se registran las ovejas durante muchísimos días, 120 días. ¿Y qué se registra? Se registra la cantidad de agua que toman por día, se registra lo que comen y se registra el plama, perdón, la concentración de sodio en el plama. ¿Y qué se hace? Después de unos días que se registra esto en forma basal, se hace una lesión del hipotálamo anterior, que incluye la región preóptica. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que es interesante. El animal no siente más sed de alguna forma. Uno piensa que no siente más sed porque el animal no consume más agua. A pesar de que se puede mover, puede comer, lo que sea, pero no consume más agua. La gestra normal, lógicamente el agua se le aporta en forma indirecta, o sea, se le aporta exógenamente, pero el animal por sí mismo no toma más agua. Y fíjense en el gran lío que hay a nivel de la concentración de sodio, a nivel embolar. Pero bien importante esto, el animal deja de tomar agua hasta que el hipotálamo anterior es crítico para de alguna forma generar esa sensación de sed. Entonces, vamos a ver un esquema qué pasaría con todo esto. Cómo se integraría todo esto. Otra vez el mismo ejemplo, pierdo agua, me deshidrato. Si me deshidrato, aumenta la osmolaridad plasmática. Si aumenta la osmolaridad plasmática, se van a activar los somborreceptores centrales que están en el órgano vasculoso de la lámina terminal. que se muestra por acá. Esto trabaja en conjunto, juntamente con el núcleo mediano y el área preóptica. Y a través de otras áreas como el hipotálamo lateral, van a salir fibras, va a salir información, va a salir órdenes hacia el tálamo y la corteza relacionadas con la sensación de sed. Acuérdense que si se lesiona esta parte, el animal deja de sentir sed. Otra cosa muy importante, el conservar líquidos. ¿Se acuerdan que el hipotálamo a través del núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico o el sistema magnosegular va a controlar la liberación de hormona antidiurética, la ADH? O sea que si aumenta la moralidad, va a aumentar la liberación de ADH que disminuye la diuresis. O sea, no me deja parar perder líquido por la orina. O sea que va a disminuir el volumen de orina para conservar líquidos. Y a su vez se van a poner en juegos distintos mecanismos para regular la actividad motora en relación a lo que es la ingesta de agua. O sea que sería un poquito el esquema integrador hablando solo de la molaridad porque también está toda la parte del control del volumen. Hay zonas en cano-receptores importantes que controlan el volumen que también se integran a nivel del hipotálamo. Bien. Entonces, les dejo acá unos conceptos que son importantes que ustedes repasen y recuerden. Gracias. Gracias.